¿Qué es la reforma educativa? Que finalmente trae muchas, muchas malas cosas, sobre todo para el pueblo de México. Nosotros seguimos en la movilización, ayer en la Ciudad de México hubo movilizaciones en toda la ciudad, hubo movilización en Chiapas, hay movilización social en Oaxaca, en Nuevo León, también hay movilizaciones en Tamaulipas, en Tabasco, en todo el país. Pero dentro de las acciones del nuevo sistema, bueno, del sistema educativo que ustedes proponen, ¿qué plantean para lograr eso? Primero, que se haga que todos los involucrados, los ciudadanos como tú, como yo estemos, participemos en los foros de educación, porque es algo que nos antañe no solamente a los empresarios, nos antañe a ti, a mí, como madre, como hija, porque finalmente los que con esta reforma, los que no participen en la formación de este modelo educativo, les va, sobre todo a ustedes los jóvenes, les va a afectar. Porque aparte de ser un modelo educativo, es un modelo que va con la cuestión de la cuestión de trabajo, que no tengas derecho a una pensión cuando seas viejo, que nuestros niños tengan que pagar por toda la cuestión educativa. Si tú no tienes derecho a una pensión, por supuesto que no vas a tener derecho a las cuestiones de salud, o sea, es todo un engranaje, es por eso por lo que tenemos que participar, porque se está quitando la cuestión social a nuestra constitución para pasarlo, al que tenga dinero va a ser partícipe de estas cuestiones sociales.